El viñedo Tierra y Almas, ubicado en Tecozautla Hidalgo, es un santuario donde vegetación, gastronomía y cultura se complementan para deleite de los visitantes. En su restaurante se ofrecen sabores auténticos de una cocina arraigada en tradiciones milenarias, gracias a los ingredientes frescos y de temporada provenientes de la fértil tierra hidaliense. Visitantes y turistas se podrán sumergir en un viaje multisensorial a través de la historia y el arte en un recorrido por su Museo del Vino, donde cada espacio está diseñado para despertar los sentidos y estimular la imaginación. Ahí es posible aprender sobre el vino en el mundo, las partes de la vid, el aroma, las barricas y todo proceso que se sigue para que esta bebida llegue a nuestras mesas. El principal atractivo de Tierra y Almas es una creación y diseño de vinos como ícono para maridar. Cada uno es un compañero ideal para disfrutar una conversación, un paisaje, un momento agradable en familia o en pareja e incluso en reuniones corporativas. Entre los vinos que elaboran están Alma Bárbara, un vino tinto joven Malbec, el vino espumoso Macabeu, Echarello, Alma Buena, el Gran Reserva Cabarenet, Sombong, Alma de Almas y el vino rosado Syrah y Malbec, Alma de Mis Ojos. El viñedo Tierra y Almas se localiza en la carretera estatal número 30, kilómetro 23.5. En la localidad de Pañé, en Tecozautla, el lugar se encuentra disponible para organizar eventos especiales que incluyan toda la experiencia en o gastro turística.